La diputada nacional por el Partido Popular de Málaga, Carolina España, ha reivindicado este miércoles que el primer paso para alcanzar la igualdad es que las mujeres tengan un empleo y ahora mismo hay más mujeres trabajando que nunca, con 8,5 millones de trabajadoras y 5,5 millones de contratos indefinidos. Una cifra histórica, según ha manifestado, señalando que nuestro país lidera la creación de empleo femenino en Europa. Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto a la vicesecretaria de Acción Social Rus-Arabia, indicando que el 30% de las mujeres que han abandonado el paro en Europa son españolas, aunque ha advertido que existe una brecha salarial absolutamente impresentable, que se sitúa en el 14,2%, si bien esta se ha reducido un 4,5% desde 2012, colocándonos por debajo de países como Reino Unido y Alemania. Y ahora mismo hay más mujeres trabajando que nunca, 8 millones y medio de mujeres en España tienen un empleo, más mujeres con contratos indefinidos que nunca, 5 millones y medio de mujeres con contratos indefinidos y España lidera la creación de empleo femenino en Europa. La diputada popular ha expuesto que una de las principales medidas puestas en marcha para acabar con la brecha de las pensiones es el complemento por maternidad, creado en 2016 y del que ya se benefician más de 9.400 malagueñas, ofreciendo una compensación de hasta un 15% a las trabajadoras con más de dos hijos. Respecto a los datos de Málaga, ha explicado que el número de mujeres directivas en empresas es del 29% por encima de la media nacional y andaluza, del 27 y 24% respectivamente. Hay una brecha de emprendimiento que se corrige con más mujeres emprendiendo. Es verdad que desde el año 2011, 6 de cada 10 emprendedores son ya mujeres y esto también ha sido por las medidas que se han puesto en marcha, como por ejemplo el hecho de que desde tu casa, si tú estás trabajando desde casa, puedas deducirte un 30% los gastos de telefonía y de electricidad, que haya una tarifa de 50 euros para aquellas mujeres que se incorporan después de la maternidad. Por su parte, Rusa Arabia ha recordado que el Partido Popular de Málaga ha planteado su acción central el viernes 9 de marzo en el Museo Thyssen a partir de las 6 de la tarde, organizando un acto que contará con la presencia de la compositora Pilar Jurado, quien expondrá en primera persona su proyecto para luchar contra la desigualdad.